¡Chiti, chiti, bomba! ¡Toma ya! ¡Eh! ¡Es un viejo gordo con una vieja gorda! Perdón. Esa burra no había muerto. Este fat boy está en lo mejor de su vida. Tiene pinta de no llegar ni a la puerta. Es la mejor moto para un viaje largo. Y le da caña a cualquiera de vuestras queridas dinas. ¿Vas a pasarte por el rodeo gay a la vuelta? Capitán Cueros. El cuero es de hombres. Te van a partir el culo. Tío, ¿en serio? Joder, tío, ¿tengo que ir detrás de ese trasto? Cállate. Deberías estar acostumbrado a que te atufen la cara, novato. Normalmente voy. Chúpamela, Chips. Verás, es que me gusta que haya dos huevos cuando me como un nabo. ¡Qué sabroso! No me digas. Ya, vale, pues... Pronto los tendrás. ¿De repente te ha salido un huevo? ¡Boing! No. ¿Y entonces qué? Me ponen un neutrículo. ¿Un qué? ¿Un metrilocuo? ¿Un metrilocuo? Un huevo falso, un neutrículo. Es un implante para darme más simetría. Equilibrio. ¿En serio? Sí, estoy esperando a que me lo pague el seguro. ¿Vas a ponerte un huevo de cristal? No, no, no es de cristal. Es como... ¿Cómo es? Parece de verdad, como... Como un huevo duro. Esponjoso, ¿sabes? Esponjoso, como si... Un huevo, de verdad. No sé qué... Tío, no sé qué significa eso. Es la tecnología moderna. Ya, intentad tener la mente más abierta, ¿vale? Sí, sí. Muy maduro, sí. Ya, muy gracioso, Chips. ¿Qué? Mejor no te lo cuento, de verdad. Eh, Bobby. Sí. ¿Te va a aguantar el hombro? Sí, y el hombro va bien. Oye, gracias por cuidar del taller hasta que vuelva. No hay problema. Que metan horas extra, no se acumule el trabajo. Le echaré un ojo a Gemma, sé... Sé que está. Gemma está bien. Ocúpate de los coches. Tendrán toda mi atención. ¿Qué dices, Presi? Vamos a salvar niños.